No, la verdad que muy contento por la participación de la gente, tuvimos una convocatoria muy alta, tuvimos más de 30 participantes y la verdad que también muy contento porque son los mismos participantes los que van demandando cada vez nuevas charlas, quieren que continúe este tipo de eventos, así que la verdad la expectativa fue superada, así que desde la municipalidad estamos más que contentos y seguramente durante el año vamos a seguir haciendo este tipo de charlas junto con la gente del INTA. Estuvimos, este es el segundo taller que hicimos, yo en realidad soy docente del Centro de Educación Agropecuaria número 5 de San Genaro, por un convenio con la municipalidad vinimos a hacer un par de talleres acá a la localidad de Armstrong. Un poco la propuesta del curso es trabajar sobre las propiedades medicinales de muchas de las plantas que son conocidas y que la gente usa cotidianamente, reconocerlas un poco más, rescatar algunos de los saberes que muchos ya tenemos y aprender a hacer algunos preparados de usos más caseros, domésticos, que podamos usar en la cotidianidad, como una crema, un licor, un jabón, un shampoo, utilizando las propiedades medicinales de esas plantas que todos tenemos en nuestros jardines. ¿Este tipo de cursos son habituales que ustedes brinden aquí en la ciudad de Armstrong y también en la región? Sí, en general tienen bastante demanda, bastante interés en esto de intentar buscar productos que no estén tan afectados por las contaminaciones de agrotóxicos, la gente se acerca un poco más a las plantas naturales y buscando también aprender a reconocerlas y a prepararlas de algún modo que pueda ser un preparado de uso casero. Tienen bastante demanda y, bueno, es muy interesante, pero también se acercó mucha gente, muchos hombres también, que a veces no es tan frecuente que se acerquen a este interés. Así que, bueno, muy contento. ¿Es como volver a las recetas de la abuela, más o menos, parecido? Sí, realmente, y es muy interesante eso también porque había mucha sabiduría ahí que estaba perdida, que a veces en esta cosa de la modernidad parece que no tiene importancia, aquellos saberes no son significativos y realmente hay mucho conocimiento ahí atrás, así que estuvimos tratando justamente de rescatar mucho eso, cosas que ya sabíamos o teníamos esas ideas de cómo se usaban y, bueno, explicarles un poco algunos fundamentos más científicos de por qué eso funciona realmente, pero mucho de lo que ya en realidad conocemos también. Más allá de los beneficios que tienen estas plantas, ¿tiene algún tipo de riesgo, algún tipo de prejuicio en el caso de que uno no tenga la información necesaria para el buen tratamiento y el aprovechamiento de estas plantas? Sí, por supuesto. También reconocer eso, ¿no? Algunos cuidados que hay que tener de reconocer algunas plantas, cuáles utilizar, cuáles no. En general, la mayoría de las cosas que hacemos nosotros es prácticamente un saber culinario, digamos. Es lo mismo que usar plantas o condimentos para preparar un alimento, una comida. La forma de extraer los principios activos de las plantas no tiene que ver con el procesamiento más industrial, más químico que hace la industria farmacéutica, entonces muy difícilmente que algún preparado casero que podamos hacer nos pueda traer algún perjuicio. Pero sí está bueno reconocer algunas plantas que mal utilizadas o en un uso excesivo, por ahí nos pueden traer alguna intoxicación. ¿Y se van a seguir dictando estos cursos, estas charlas aquí en Amtron y también en la zona? Ahí hubo mucha demanda, así que esperemos que sí, que podamos volver a hacer algunas otras actividades. Así que, con gusto.